El Instituto de la Mujer El Viceconsejero de Empleo y Mujer, José Ignacio Fernández El Director General de Cooperación con la Administración Local, Jaime Gonzlez Taboala El Consejero Delegado de Arpegio, Miguel Ángel Ruiz El Teniente de Alcalde de Servicios al Ciudadano y Portavoz del Partido Popular, Daniel Ortiz El Teniente de Alcalde de Desarrollo de la Ciudad y Concejal de Urbanismo Alberto Rodríguez de Rivera La Concejal de Igualdad de Oportunidades, Palma Tejero Concejales de la Corporación y Asociaciones de Mujeres Granados y Parro han recorrido el edificio del Instituto Construido en una parcela situada en la confluencia de las calles Colón y Ricardo Merem Donde en los próximos meses también se trasladará el archivo municipal En total, consta de tres plantas sótano El Instituto de la Mujer tiene 960 metros cuadrados Con un despacho para información al público Aulas Conferencia Una biblioteca archivo de la Concejalía de la Mujer El Observatorio Regional de la Violencia de Género Y la sede de la Concejalía La edificación se dispone en forma de peine Con tres patios longitudinales paralelos Que la atraviesan con grandes jardineras con distintos tipos de vegetación Gracias, gracias Gracias Bueno, buenos días Hoy vamos a dar un salto de realidad En su objetivo de convertirse en una referencia regional y nacional Que en toda la ciudad, que en todos los ciudadanos Nos hemos hecho la metida de ser Es notorio que este edificio que estamos inaugurando hoy Pues ha creado durante su resurrección Imposiblemente en sí que ahora vivimos Cierta carácter polémico Es similar, es distinto Y para mí es muy especial Quiero indicarle especialmente al arquitecto Obra que, para que todos ustedes hagan una idea Ya ha recibido un premio El Colegio de la Mujer El Colegio de la Mujer Acaba de conceder un premio a esta obra Y que se recogerá en la posible acceso Para mí, como siempre, una enorme satisfacción El que el alcalde de Móstoles, Daniel Esteban Me ha invitado a un acto hoy aquí en Bustazá Si además es para inaugurar un nuevo edificio Una nueva infraestructura Ha puesto en marcha, en definitiva, de un servicio Y además, con este calado social Pues lógicamente, la satisfacción es doble Yo, escuchando a Esteban Cómo expresaba ese legítimo orgullo Por tener esta nueva infraestructura aquí en Móstoles Desde luego me sentía que partícipe de ese orgullo La Comunidad de Madrid ha invertido aquí En este edificio algo más de 5 millones de euros Destinados fundamentalmente a este instituto de la mujer Y que forman, como decía el alcalde Del plan regional de inversiones y servicios De la Comunidad de Madrid, del PESMA Con ese plan, en la pasada legislatura Y bueno, ahora finalizando Con la puesta en marcha de este edificio Hemos invertido en Móstoles Abre de 8 millones y medio de euros No solamente en este edificio Se refería a Esteban, al centro de la princesa Y también a la rehabilitación Del antiguo archivo municipal Estamos aquí, en este edificio El Instituto de la Mujer Que se inaugura además Como decía también Esteban En unas fechas sumamente importantes Esta semana estamos celebrando Miércoles, me parece ya 25 El Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer Y por eso es muy importante Que entre todos Hagamos un esfuerzo para concienciar a la sociedad Lo más importante del edificio Desde luego son sus trabajadores La ilusión que le van a poner Sin duda todos ellos al trabajo La confejala Y sobre todo las asociaciones El movimiento asociativo Que es fundamental Para la lucha contra la violencia Y también para la lucha En favor de la violencia Gracias por ver el video